Sin lugar a dudas de hablar de Yuridia, pues sí, ya hablar de una trayectoria de unos 10 a 11 añitos. Cuéntanos, pues, cómo... 12 añitos. 12 añitos. Mira, yo te estoy diciendo más joven. Cuéntanos cómo fue esa... ¡Uy, soy ayuda! ¿Cómo fue esa experiencia? Yo, como te lo mencionaba hace un momento, detrás de cámara, pues, vimos esa faceta de cuando estabas en el reality, en la academia, que yo me enojaba con la... Cuéntame un poquito, pues, yéndonos a esas historias de atrás, del pasado, Cuéntanos cómo fue esa vivencia que te ha dejado esas críticas buenas, malas. ¿Qué has aprendido de todo ello? No sé, fue una experiencia agridulce, porque quería estar ahí, pero al mismo tiempo quería estar con mi familia en Phoenix, y era muy joven, o sea, era una adolescente así, súper tímida. Entonces, mi vida cambió de la noche a la mañana y no sabía cómo sobrellevar toda la atención que me estaban dando y todas las críticas que estaba recibiendo, y fue intenso, fue muy intenso vivir esa etapa en mi vida. Así es, pero sin dejar de mencionar que una de las voces, yo creo que sin ofender a ninguno de tus colegas de esa generación, pues, la número uno, a pesar de que quedaste en segundo lugar, muy privilegiada, y en tu carrera, pues, yo creo que se ha visto. Pues, me ha servido de algo, eh, la garganta. Me ha servido de algo, sí. No, yo creo que todo lo que he trabajado y todos estos años que llevo ya de carrera se debe a que he tenido un público y un fan base muy leal. Súper aficionados ahí, pues, a mi carrera y sobre todo que me han apoyado y que han estado ahí, que me han estado defendiendo de todo, de las críticas de Lolita Cortés hasta la nota mala que salió en, ¿sabes? En una revista, un magazine. No sé, eso se debe al público completamente. ¿En algún momento dado te imaginaste, o antes de que entras a la academia, qué artistas o qué agrupaciones fueron tu fuente de inspiración, pues, que te inculcaron el gusto por la música o por cantar? Eh, ay, ¿quién me gustaba? En esa época en mi vida yo escuchaba mucho Marisela, escuchaba a Edith Márquez, escuchaba a Yuri, a Rocío Durcal, a Laura Pausini, escuchaba a Miriam Hernández. En esa época, sí. Ahora escucho puro hip hop. Si me hubieran agarrado en esta etapa de mi vida, serían unas raperas. Y sí, porque, pero bueno, tus canciones, yo creo que en un momento sí fueron buenas influencias, porque tus canciones que ahora traes, pues, son muy románticas, son muy apasionadas. ¿De dónde te...? Aparte también de intérprete, eres compositora, ¿de dónde te inspiras? ¿Qué es lo que te llega para componer esas canciones? Me inspira. ¿Viste mi música dramática? Sabe, él le da vergüenza a Matías porque sabe que voy a decir Matías. Él me inspira a escribir. Matías, entonces descubrí. Bueno, románticamente Matías. Si no, este, si escribo cualquier otra cosa, pues, me inspiran vivencias de los demás. Sí, yo me fijo en mis amigos, en lo que viven, este, en mis papás, por ejemplo, en la relación que llevan mis papás ya de muchos años. Sí, todo lo que veo alrededor mío. Claro que si mencionabas a algunos artistas como Yuri, tú ya tuviste la oportunidad de compartir escenarios, de hacer duetos con muchos de ellos. ¿Qué cantante o qué artista te falta? Ay, me encantaría trabajar con Alejandro Fernández, hacer como un pop ranchero, algo así cool. También soy mega fan de Alejandro Sanz. Me encantaría trabajar con J Balvin, dudo que sepa que existo, pero estaría genial trabajar con él. Me encantó su último disco. Así es, bueno, el programa es dulce y picante. ¿Qué es lo más dulce y lo más picante de Yuridia? Lo más dulce de Yuridia es que yo comparto todo. O sea, yo todos mis logros trato de compartirlos con los demás para que sientan la felicidad que siento yo, que la sientan ellos conmigo. Y lo más picante, tots, lo más picante que es. ¿Qué es lo más picante? Un caldo que hago de chile verde. Hablando de caldo, ya hace hambre. Sí, ya está haciendo hambre. No sé qué sería lo más picante. A lo mejor pueden ser las canciones, lo picante, el corta venas. El picante, creo que es que... El baile, la música. Sí, puede ser la música. El medley de Selena que me aviento ahí. Así que también hemos visto que tienes mucha fanaticada, pues muy impulsiva con el afán de querer estar cerca de ti. ¿Qué ha sido lo más loco que ha hecho un fan por ti? Lo más loco que ha hecho un fan por mí. Un fan una vez se metió al sistema de mi teléfono. Oh, wow. Y sacó mi dirección y mensajes que mandaba. Eso está bien loco, vean. Eso está loquísimo. Había una chica que tenía un tatuaje, si no recuerdo, lo vi en El Morongo, que tú te acercaste y tomaste la foto. Así es. ¿Qué sientes cuando ves esa respuesta del público? Pues está cool, pero yo digo, ¿cómo vas a hacer? Y yo le dije cuando ella me pidió que le firmara ahí, me parece que el tobillo, no recuerdo. También hay otro que se tatuó las letras de las canciones y todos los tatuajes que tengo yo se los hizo también. Wow. Me voy a tatuar la frente a ver si lo haces, verás. Así es. Hace un momentito hablabas de algunos medios que a veces suelen manejar a las notas de una manera muy agresiva o en el afán de ofender o incomodar al artista. ¿Cómo le hace Yuridia para afrontar esas situaciones? Pues antes era más difícil cuando era más joven y apenas iba empezando en esto. Antes te estoy hablando de hace tres años, dos años, que todavía me costaba mucho trabajo asimilar eso. Pero ahora que estoy como, que tengo más confianza en mí misma, que ya siento que ya alcancé como una madurez, este, ¿cómo te puedo decir? Más grande, ya no me afecta tanto. O sea, como que yo ya entendí que es el trabajo de ciertos medios tratar de hacer daño o de hacerle a la gente creer algo que no es. Entonces, pues ya no. Así es. Bueno, Yuridia es toda una fuente de inspiración hoy para las nuevas generaciones. ¿Qué tan responsable tú te sientes de dar lo mejor como artista y a lo mejor como ser humano? Porque los te siguen, te imitan, buscan lo mejor de ti. Trato de no equivocarme, se los juro, pero no puedo. No, es una responsabilidad muy grande. A mí me llama mucho la atención que muchas niñas vayan a hacer el casting de la voz o de la academia. Y que, y que canten canciones mías. Eso está muy cool. Muy, es muy lindo, de verdad. Yo tenía una amiga que trabajaba en la producción de la voz y siempre me traía así videos de niñas cantando mis canciones. Y yo digo, claro, o sea, por eso estoy haciendo lo que hago, por, por, por estas niñas. Y por eso soy como soy, para que ellas vean que, que se puede hacer de todo y que tú puedes ser quien tú eres sin preocuparte por nada. O sea, eso está, es muy cool. Es cool. Es una responsabilidad, pero está. Totalmente. Una de las tantas críticas que han salido en revistas o en televisión, a lo mejor ha sido, pues que no han visto, es guapísima y muy sexy, es del norte, mujerón. Pero muchas veces lo ven como que, que estás gorda y te empiezan a atacar de ese tipo. Tú como mujer y que, que has demostrado con tu talento y con tu voz que no se necesita tener un, una cinturita delgadita. ¿Ha salido adelante con tu carrera? Sí, a pesar de estar gorda, este. ¿Que no estás gorda? ¿Verdad que no, Matías? ¿What? No sé, mira, yo creo que ya estamos en una época donde la gente está empezando apenas a aceptar el hecho de que todos somos diferentes. Y que todos somos de diferentes formas y tallas y colores y, y eso es una, estamos viviendo una época muy bonita. Y creo que la, que la gente está evolucionando y están aprendiendo a aceptarse tal y como son. Es algo que sí costó mucho trabajo para todos, pero ya, eso ya está cambiando. So, yeah, I don't care. Así es, de todas las canciones que has cantado a lo largo de tu carrera, ¿cuál ha sido de tus canciones tuyas la más favorita? Que dices, guap, esta canción me, no sé, te transmite o te traspasa a otro, a otra dimensión. De todas las canciones que he cantado, ¿cuál me, ay, es que son muchas? Porque yo me pongo, de verdad, cuando me subo a un escenario y empiezo a cantar canciones, yo digo, hay veces que me pongo chinita así por todos lados y yo digo, ¿quién hizo esta canción? De verdad, porque es una delicia cantarla. No me puedes cantar, no me digas, solamente inspira a mí, inspira a mí, no voy a cantar. Un pedacito nada más. ¿Cuál canto? Es que son un montón. Te equivocaste, te reíste cuando hablamos de extrañarme. Dime que la has escuchado, por favor. Sí, claro que sí. No la he escuchado. Y bueno, así, no se les olvide seguirme en Yurita Flowers. Y bueno, ahí nos vemos. Gracias. Gracias a ustedes. Bye. 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 Bye.